¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a México Pirata, un programa del financiero Bloomberg, como todos los inicios de semana, en punto de las 17 con 45. Les saluda con mucho gusto Héctor Jiménez Landín. Mire, el día de hoy vamos a platicar de las finanzas subterráneas, las finanzas piratas. Estamos hablando de aquellos grupos que manejan y promocionan las flores de la abundancia. Son economías ilegales, clandestinas, fraudulentas, que sin embargo han crecido en nuestro país. Ponga usted mucha atención y pase la voz. Mire, ¿sabía que existen complejos y seductores sistemas de ahorro que prometiéndole jugosos rendimientos económicos en realidad buscan convertirlo en una víctima de estafa? Estos sistemas de robo están a la orden del día, ¿eh? Y aunque son completamente ilegales, sus supuestos beneficios en estos momentos cautivan o seducen a quizá miles de pequeños ahorradores. Aquí en México les llaman flores de la abundancia, telares de la abundancia o mandalas de la abundancia. Estos nombres en realidad son diversas y sutiles formas de llamar al despojo. Funcionan básicamente como sistemas de inversión social que invitan a las personas a compartir, ahorrar o invertir su dinero dentro de sociedades irregulares y cuyos integrantes buscan generar intereses insostenibles. La oferta de persuasión es simple, quien da recibe y quien recibe está obligada a compartir su dicha. Muchas de estas ofertas están a los ojos de todo el mundo y bueno, no vayamos tan lejos. En las redes sociales existen miles de anuncios que prometen riqueza de la noche a la mañana. La flor de la abundancia probablemente es el esquema de más estafas populares que existen en este momento y funciona mediante la invitación de un individuo a otro grupo de personas a donar sus ahorros a la flor de la abundancia. La flor es un grupo de gente, un grupo de personas que previamente invirtieron sus ahorros en una sociedad de interés irregular en donde habrá ganadores y perdedores. Los ganadores suelen ser los organizadores a la flor, los cuales llegan con la promesa de que por el simple hecho de pertenecer al círculo e invertir dinero, recibirían la multiplicación de su riqueza. Pero lo mejor sucede en las primeras etapas, pero los perdedores vienen después. Todo este procedimiento se realiza sin ningún tipo de papeles ni algún otro comprobante legal que posibilite ejercer acción penal en caso de fraude. Sí. Escuchemos ahora lo que nos dijo Mario de Costanzo, el expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Ponga usted mucha atención porque esto es lo que tiene detectada la autoridad federal. La gran ventaja que tienen es que se aprovechan de la gente mal informada prometiendo rendimientos muy superiores a los que podría encontrar uno o alguna persona en un banco, en una caja de ahorro, en una SOFIPO, un rendimiento rápido y por qué no decirlo fácil. Y esto pues engaña a muchos usuarios. No se les puede considerar como sistemas de ahorro. Son finalmente esquemas piramidales en donde la gente anuncia o los presenta como sistemas o como esquemas de ahorro. Sin embargo, los únicos que ganan pues son los organizadores. Todavía tenemos mucho más de lo que dice la autoridad federal en este sentido. Ahora bien, la persona que donó 25 mil pesos a la flor de la abundancia para ilustrar el caso deberá demostrar a las demás víctimas que este o estos incrementaron su riqueza hasta en ocho ocasiones. Mire, es decir, en esos 25 mil pesos se convirtieron en 200 mil y que su suerte maquillada, por supuesto, en muchas ocasiones en sociedades mutualistas, asistencialistas o mágicas, se verán recompensadas con las nuevas personas que quieran entrar nuevamente al círculo. Es posible que los primeros dos o tres pétalos, como le llaman a la jerarquía en el esquema, en efecto reciban la multiplicación del dinero, pero hasta ahí se acaba. Como si se tratara de intereses, pero hasta ahí se acaba otra vez. La cadena de la abundancia, no obstante, se sostiene en reclutar nuevos miembros que, lo sepan o no, serán convertidos por los estafadores en una especie de reclutadores en miniatura. Y es que cada uno de ellos debe a su vez incorporar a más gente que haga lo mismo en una cadena de pequeñas estafas. En ocasiones se trata de dar la apariencia de legalidad vendiendo algún producto o préstamo de servicios comunitarios de ahorro. Otras en sociedades mágicas que multiplican el dinero, que violan todas las reglas de la lógica o la economía, estas son estafas. Mucha atención con ello, llámese como se llame. Bueno, no es que los persiga porque no existe el delito como tal, pero sin embargo sí podría encontrar en otro tipo de delitos financieros. Como lo decía yo, evidentemente hay una captación ilegal por parte de una persona porque está haciendo funciones de captación. Esto está limitado, la captación de los recursos del público, pues únicamente está limitada a los bancos, a las cajas de ahorro, a las sofipos. Esto se puede presentar, insistimos, hasta en la propia familia, en los círculos cercanos de cada uno de nosotros. Hay que poner mucha atención. La modalidad puede ser distinta en cuanto a los nombres porque el procedimiento ya es muy viejo. Mire, se pueden llamar las flores de la abundancia, los telares o los mandalas. Todos los sistemas o sus variantes suelen basarse en un mismo principio. Este esquema de negocios o ahorro ilícito suele llamarse esquemas Ponzi o estafas piramidales. Y su nombre proviene de Carlos Ponzi, un hombre que en el siglo pasado creó esta red de fraudes. Ponzi era un famoso delincuente de origen italiano que timó a cientos de inversores estadounidenses en la década de los 20, prometiendo elevadísimos beneficios por comprar a bajo precio cupones postales extranjeros. Luego, los compradores revenderían los postales a un precio más elevado en Estados Unidos. Así engañó a miles. Sin embargo, su sistema terminó volviéndose insostenible y colapsó muy pronto, lo que le valió permanecer por varios años en la cárcel por fraude. En México, existen diversos ejemplos de este esquema. Uno de ellos fue el sistema de ahorro llamado FICREA, que operó a los ojos de las autoridades sin que éstas intervinieran para detener la ola de engaños. El hecho es de que el gobierno mexicano tuvo que reembolsar 130 mil pesos a cada uno de los ahorradores cuando se comprobó que todo se trató de un robo. De hecho, todavía este escándalo continúa. Bajo la promesa de generar extraordinarios intereses por la inversión de capitales modestos, Rafael Antonio Olvera Mezcua, el accionista principal de FICREA, defraudó a más de 6 mil inversionistas que buscaban un muy buen rendimiento de su dinero. Si el modus operandi fue el mismo que antes ya había operado Ponzi, el banquero les prometió pagar jugosas ganancias a los primeros inversionistas con intereses que otorgaron otros inversionistas. Los capitalistas de abajo, es decir, los que llegaron tarde, les pagaron los réditos a los que llegaron al principio, a los de arriba, pero cuando se acabaron los ingenuos, bueno, el sistema colapsó y se reveló la naturaleza de este millonario fraude. Mucha atención con eso. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el tema de la flor de la abundancia, que es un tema que surge hace casi un año, aparece en el estado de Nuevo León, luego se pierde, aparece en el estado de Coahuila, vuelve a aparecer en el estado de México y aparece en algunos lugares del interior de la República. Pero además, existen o se empiezan a generar otros esquemas bajo el mismo principio, pero con otro nombre, Red de Mujeres, Telar de la Abundancia, y como te digo, este que está operando en la Ciudad de México desde hace tiempo, que se llama Mandala, que incluso sus comunicaciones son a través de redes sociales. Pese a que existen distintos documentos, documentación sobre casos que se han registrado en relación a este tema, de personas defraudadas mediante el esquema que acabamos de platicar, hasta el momento no existen estadísticas oficiales serias en nuestro país que posibiliten tener una dimensión real de este problema. Tampoco el gobierno o la propia Conducef mantiene mecanismos efectivos de prevención en todos los estratos de la población. Ahora bien, especialistas en la batería, no obstante, advierten que las redes podrían multiplicarse por decenas en miles de casos. A esta altura, usted seguro se preguntará por qué las personas siguen cayendo en esta trampa. Bueno, para ello, el equipo de investigaciones especiales del financiero Bloomberg preparó el siguiente trabajo. Miren. Las flores de la abundancia juegan con la parte emocional, de armonía con el universo, independencia financiera, y además, para que más personas, principalmente del sexo femenino, entren al juego. Sobre de los supuestos beneficios económicos que prometen, las flores tocan fibras psicológicas que atrapan a nuevos incautos. Por ejemplo, en el grupo de Facebook Flor de la Abundancia Express, la usuaria Briseide Campo ofrece que con una inversión de solo 20 pesos, una persona podría hacerse con 8 mil pesos, es decir, 400 veces el monto de la inversión inicial. Briseide, que conoce el sistema, ofrece un grupo comprometido, estable y con el anonimato de realizar todas las operaciones en mensajería instantánea. La condición única, condición para embolsar estas extraordinarias cantidades de dinero, consiste en invitar a solo dos personas a incorporarse al grupo. Flor de la Abundancia Express genera cada día cerca de 90 anuncios en el grupo que permanece abierto a todo el público. Actualmente tiene al menos 3 mil 163 miembros que podrían, de la noche a la mañana, convertirse en las nuevas víctimas o defraudadores de este peculiar sistema. El color, el diseño y los anuncios esporádicos son la manera de atraer inversionistas en la flor de la abundancia, los telares o mandalas, pero también juega mucho la parte emocional y económica. Basta hablar del empoderamiento que generan, de la virtud en compartir y empoderar a las personas, de generar independencia en épocas de crisis, del deseo por hacerse con recursos mágicos para mitigar la pobreza. Según la feminista Cynthia Ihar, uno de estos esquemas se ha hecho buena fama entre mujeres por su discurso de empoderamiento y solidaridad, muy cercano a la crítica del género. O sea, como pacto político entre mujeres, cuyo nombre, Tejedoras de Sueños, se basa en el empoderamiento. Se deposita la responsabilidad de un fraude insostenible en las mujeres y la forma de hacerlo es convenciéndonos de que hay que dar regalos a otras mujeres y de que esa buena voluntad volverá en capital multiplicado, bendiciones le llaman. No obstante, al no existir ningún tipo de contrato o mediación legal, los telares, mandalas o tejidos nunca prosperan, pues la responsabilidad de mantenerlas no puede durar indefinidamente. Son esquemas Ponzi, cuyo nombre siempre regresa a su origen, el fraude. Lo más importante para que esta red de personas que se dedican a estar defraudando a la ciudadanía es que se pase la información de boca en boca. Es decir, podemos tener a esas personas que cayeron en estas redes de la abundancia por desconocimiento o poca información. Incluso pueden estar, insistimos, en nuestro círculo cercano. Por eso hay que darles la información cercana y certera. Nada da nada por nadie. Quédense con esa información. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Con esto le dejamos en esta emisión más de México Pirata. Un programa del financiero Bloomberg. Muchas gracias por su atención.